¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, Cosa Suculenta. Gracias por acompañarme, por darle clic para ver mis videos. Bueno, como les dije, me iban a estar llegando suculentas que ya había pedido, así es que bueno, pues ya me urge trasplantarlas. Esta ya tiene varios días aquí en la cajita. Es una cajita pequeña con tres suculentas. Y pues miren, ya me urgí a revisarlas. Esta se ve como un poco etiolada. No se ve nada parecida a la foto que, pues de que la compré. La voy a estar poniendo en esta maceta. Mira, yo creo que ahí le va a venir bien. Esta es nada más ni nada menos que la Echeverria Imbricata Variegada. Por aquí te voy a poner la foto de cómo se mira cuando la pedí. También este paquetito es de Etsy. Les quería decir que si quieren saber exactamente a qué tienda en Etsy les estoy comprando, bueno, pues se los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Porque pues sí, sí te mandan plantas bonitas, plantas saludables. Este, en esta ocasión de esta tienda para ti, tres plantas nada más, tres hermosas Echeverrias, que son un sueño de Echeverrias. Y bueno, esta sí la noto un poco etiolada. O, pues sí, etiolada porque sus hojitas se ven así como alargadas y se fijan su centro. Como que, o una de dos, le quitaron hojas. Pero no, no sé, sí se ve como rarita, como etioladita más bien. Y bueno, bueno, pues estas plantas me las mandan. Ah, mira, le estoy poniendo estas piedritas volcánicas que son porositas a mi sustrato. Ya sea que en el fondo de la maceta o las más pequeñitas revueltas con el sustrato. Ah, les decía, estas plantas me las mandan así, sin sustrato, la mayoría. A veces trae un poquito de sustrato, pero como esta, si la puedes, la puedes, si la viste, perdón, está limpia, limpia las raíces. Este, y pues ya, las raíces ya están un poco secas. Este, pues ya, ya listas para que uno las trasplante y pues las riega. Bueno, y pues, mira cómo quedó. Se me dice que quedó bonita, que quedó linda en esta macetita. Pero sí, sí se ve etiolada. Déjame saber en los comentarios tú qué piensas. Etiolada es cuando una planta no recibe suficiente sol. Empieza a estirar, empiezan como a deformar sus hojitas. Pero bueno, vamos a con la que sigue. Mira, mira estas raíces. Déjenme checar si el tronco no se ve seco porque sí está bastante sequita las raíces. Pero bueno, es por eso, porque las mandan a raíz así desnuda para... Pues para que sea mejor el envío, yo creo, no sé. Pero miren qué sueño de suculenta. Ay no, amigos. Es una cosa divinísima, preciosísima. Vean esta nada más. Ay no, está muy, muy hermosa. Y lo que me encanta de esta tienda es que pues como puedes ver no viene, no viene nada maltratada la planta. Viene bien, son cualquier cosita. Mira ahí le ve sus, pues sus caránculas. O debiera decir gotitas de lluvia porque esta es la chevería André In Robs variegada. No sé, qué hermosa, qué planta tan más hermosa. Y la voy a estar poniendo en esta macetita que ya la ve. Mira, yo creo que aquí va a quedar bien. Esta macetita, este, yo ya se ve así porque yo ya le hice hoyitos y pues se craqueó un poquito por dentro. Pero bueno, no sé, ¿saben qué? Déjenme traer otra. Tengo otra que es esta. Que es la misma maceta pero si puedes ver, una es en tono gris y la otra en tono rosita. Y creo que mejor la voy a poner en esta tono rosita que pues se me hace que se va a ver más hermosa. Aunque donde sea se va a ver hermosa. Pero la voy a poner ahí para que mache, mache con la maceta. Mira qué linda. Y qué buen tallito trae. Esta, la maceta, pues ya le puse lo que es tierrita y piedras volcánicas en el fondo. Porque esta, precisamente esta maceta, esa no tiene hoyitos. Entonces, pues no se los voy a hacer ahorita. Así es que, pues ya saben, este, siempre que tenga, de preferencia, le pongo la piedrita en el fondo para que ayude con el drenaje. Vamos a hacer el hoyito y la vamos a meter aquí. Ay no, es una hermosa. Es una hermosa esta, esta suculenta. Hace mucho que, que ya la quería también. No la había podido conseguir. Y bueno, aquí, les voy a poner también en la descripción los precios. Cuánto me salen estas plantas aquí en Estados Unidos. Yo vivo en California. Y las ordeno también mismo de aquí, de California, solamente aquí de otra parte. Porque acá donde yo estoy, pues no traen este tipo de plantas. No hay viveros que tengan este tipo de plantas aquí cerca, a la redonda donde yo vivo. Y pues, bueno, por eso es que las compro así. Y en dado caso de que las lleguen a traer aquí, obviamente las dan a lo doble del precio. Pero bueno, pues ya está aquí en el jardincito. Miren, ya le tumbé una hojita, pero pues ya, era una hojita que de todas maneras ya se le iba a secar. Una hojita vieja. Y pues, déjenme saber en los comentarios qué les parece esta chulada. Es un sueño de, de suculenta. Me encanta, está, está muy bonita. ¿Tiene esas hojitas? No, pero de veras. Vuelvo, siempre digo lo mismo. Se antoja morderle. Morderle esa suculenta tan, tan divina. ¿Qué tal se ve, eh? Pues ya saben que ahorita no les voy a estar poniendo piedrita porque pues, no. Primero que se acopie aquí el jardín. Ya después le pongo. Sí me gustaría, como siempre, ponerle, pero mejor me espero un poquito más. Mira qué tal. ¿Qué tal quedó? Me encanta. Está bien bonita. Tiene sus hojitas gorditas, duras, gruesas. Por eso, pues, me gustó esta tienda. Ya había pedido anteriormente en esta tienda y me gusta como mandan las plantas. Súper, súper, súper saludables y, pues, sí, de buen tamaño. Excepto por la, excepto, perdón, por la primera, la embricata. Bueno, y miren acá. Acá, tenemos a su majestad, nada más ni nada menos que, bueno, pues, los que ya conocen, ya sabrán cuál es. Y los que no, pues, déjenme les muestro que es un tesoro también. Otro sueño de suculenta. Miren, esta es la Crispate Beauty. Crispate, Crispate Beauty. La Crispy Beauty. Hermosa, chévería. Que es un sueño también. Color pastel, azul, grisáceo. Una cosa divina. Mira, esta, a ver. Sí trae raíz. Trae cualquier cosita de raíz. Trae más poquita raíz. Mira. Mira esto. Pero casi no trae tronco. Trae un tronco muy, muy chiquito. Ok, mira. Aquí se alcanza a ver que ya le vienen más raíces. Ya está buscando sustrato. Y, pues, ahorita le voy a estar retirando estas hojitas. Que también son hojitas, pues, ya viejas. Que obviamente se le van a caer. Pero como puedes ver, es una planta hermosa. Totalmente saludable. Me encanta. Me encanta. Esta planta ya la tengo. Pero sucede que cuando la compraré el año pasado. Pues es una, la compré chiquita. De un tamaño muy chiquito. Porque era carísima, carísima, carísima. Ahora la volví a pedir porque bajó de precio. Mira, aquí la tengo para enseñártela. Ahorita, esta que tengo aquí, pues, ya ocupa. La voy a trasplantar. No ahorita, pero la tengo que trasplantar. Porque desde que la compré, no ha crecido, amigos. Le han crecido como tres hojitas. Y es todo. Este, ya tengo que limpiarla. Tengo que trasplantarla. Porque la noto muy, muy, muy lenta. Y, bueno, les quiero decir que estas plantas me salieron casi por el mismo precio. Claro que la chiquita, el año pasado. Este, y por eso es que la volví a comprar. Porque, miren. O sea, la encontré súper precio. Y dije, la tengo que comprar porque la mía no quiere crecer. Entonces, bueno. Bueno, pues, ya saben, para tenerla ahí en la colección. Esta está bien hasta ahorita. Gracias a Dios. No ha sufrido mordeduras. Y tampoco, pues, estragos por el calorón. Pero, bueno. Bueno, pues, eso es lo que les quería enseñar. Este, y la voy a poner en esta maceta. Que era la que le iba a poner a la, a la otra. Pues, para que se vea hermosa, divina. Aunque, pues, primero vamos a ver cómo queda. Porque, pues, este, la roseta está bastante grande y pesada. A ver. Bueno, déjenle hecho el sustrato primero. Y vamos viendo. Lo voy a hacer para allá porque no voy a hacer y le echo el sustrato encima. Y entonces, sí. La ensucio toda esta belleza. Esta hermosa también es prudinosa. Así es que también hay que toquetearla con cuidado. Pero lo que me encanta es que, amigos, está dura la, 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 la roseta. Está tan saludable que parece de mentiras. Parece de plástico. Bueno, aquí le voy a hacer las raizitas un poquito, pues, se las voy a juntar un poquito para nada más clavarla en el sustrato. Y le vamos a quitar estas hojitas que, pues, ya, ya van para afuera, ya. Hay que quitárselas bien porque luego, por eso se hacen hongos. Mira, mira, ahí se le ve su tallito, muy pequeñitito. Por eso es que esta, pues, así va, literal, clavada en el sustrato. Bueno, a ver, ahí, qué hermosa. Apenas si cabe en lo ancho, en la circunferencia de la maceta. Pero, no sé, amigos. Es que no quisiera ponerla en otra maceta. Es tan hermosa. ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago, qué hago? Díganme ustedes cómo les gusta trasplantar. ¿Les gusta que queden exactamente en la circunferencia de las macetas? O que queden salidas. O que les quede espacio para más sustrato alrededor. Pero eso a veces es contraproducente. Mira, yo tenía esta como otra opción. Esta charolita que es de lámina pintada. Para ponerla ahí, pero no. Me gusta más cómo se ve en esta maceta blanca. Así es que, bueno, pues, no. La voy a dejar aquí. Pero, ¿saben qué? Le voy a agregar un poquito más de sustrato para ver si queda un poquito más arriba. Porque luego ya ven que el sustrato se baja también. Entonces, pues, mejor voy a hacer eso. Voy a hacer eso. Y la verdad que, pues, yo no sé, amigos. Nunca, nunca había visto una Crispy Beauty más grande que esta roseta que te estoy enseñando. A lo mejor que sí hay. Pero yo no la he visto. Déjame saber en los comentarios si tú tienes esta planta. Pues, ¿qué tan grande está la circunferencia? De esta Echeverria, de esta roseta. Porque, pues, hay Echeverrias que crecen grandes. Muy grandes. Pero hay otras que no. Que no crecen. Y, pues, siempre están hermosas, pero pequeñitas. Digamos, de un tamaño 4 o 6. Pues, de ahí no pasan. Esta la compré tamaño 4. Pero, la verdad, parece una tamaño 6. De lo grande que está. Y, bueno. Pues, ya saben. Déjenme saber allí en los comentarios qué les pareció este trasplante. Estas hermosas suculentas. Recuerden que si les gustan mis videos, apoyarme ahí con un super like. Es importante para mi canal. Y, si no se han suscrito, los invito para que se suscriban al canal. Que, pues, ya saben que eso no cuesta nada. Es absolutamente gratis. Y, bueno. Pues, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme de nuevo. Y los estaré viendo en un próximo video. Gracias.